Ok mis amores, acabo de llegar a U.A.N.S Pero acabo de llegar a U.A.N.S Porque necesito encontrar unas flores de otoño Y ya pusieron todas las decoraciones Uff, la highlight Las decoraciones de otoño Entonces voy a enseñarle Algunas Algunas de sus decoraciones Y ya, excuse my mess I'm not looking at it It doesn't matter So, vengan conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.